de presentar el punto de acuerdo con carácter de urgente resolución a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública por medio de la Subsecretaría de Educación Media Superior y a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua para que en el ámbito de sus competencias atiendan las solicitudes de seguridad laboral de los docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, esto por medio de la integración de mesas de trabajo y de diálogo, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, establece el derecho a la educación, garantizando que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, es decir, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias. El párrafo segundo señala que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes, tema que nos motiva a estar en este estrado, ya que por años los maestros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, CONALEP, y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, se han visto vulnerados en sus derechos laborales, ya que no se les han homologado los salarios ni las prestaciones al total del personal. El Colegio de Educación Profesional Técnica fue creado por decreto presidencial en 1978. Es un organismo público descentralizado del gobierno federal que tiene como objetivo la formación de profesionales técnicos, en su mayoría adultos, que únicamente contaban con secundaria, mismos que se prepararían en una carrera técnica para que ocuparan mandos medios solicitados por la iniciativa privada. En Chihuahua tenemos ocho planteles, tres en el municipio de Juárez, dos en Chihuahua y Coctemoc, Delicias y Hidalgo del Parral, solamente con un plantel. En 1998, mediante un proceso de descentralización, se conforma el Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica en 30 estados, creando un organismo público descentralizado y quedando el CONALEP a nivel nacional como organismo rector. En este proceso se firma a través de un convenio entre los gobernadores de cada estado, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública, publicado el 8 de julio de 1999 en el periódico oficial de la Federación. En el momento de la descentralización, el modelo educativo vigente no incluía estructuras de apoyo educativo como tutorías, actividades deportivas, actividades culturales y orientación educativa, así como las demandas propias de la implementación de la reforma educativa del nivel medio superior, la profesionalización docente, la profesionalización directiva, la sindicalización docente y la creación de planteles nuevos sin ampliación de presupuesto para el ejercicio de superación.